Amor, y piense en sus caricias, es una maldición Todos fríos, nada de prota, cae cajadas en sus bocas Y que suje se lamenta, solos como su Dios Vive, vive como algo, corazón Vamos a caer desde mi mente y de mi alma Si tú no te quieres ir Oh, pero si ves, vive y se has podido olvidar La novia, el sueño de la mirada, tus ojos no mienten ya Oh, corazón, que es lo que has hecho, un dolor en mi pecho La angustia me está morando, el tiempo sigue pasando Yo no sé, yo no sé, tu rellas, yo soñé Te busqué, te encontré, y esta vez te pensé Quédate 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 conmigo, corazón Engañemos nuestras vidas, encontremos las salidas No vivamos las mentiras, a veces pierdes en tu vida Amor, vivir sin tus caricias, es una maldición Y todos vivieron la derrota, carcajadas, esborras Y que suje se lamenta, solos como su Dios Tú y yo, tú y yo ¿Cómo dicen? Tú y yo ¿Cómo dicen? Tú y yo ¿Cómo dicen? Tú y yo Tú y yo Tú y yo Pero dime Dime si has podido olvidar Que el miedo se desmonta en la mirada Que somos la mirada que tengas ¿Quién? 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 Este contexto ¿Quién? Multión ¿Quién? Yo Yo no 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 que morigua no no aquí no no Los mexicanos, ¿no? Aquí no hay salvadoreños, ¿no? Aquí no hay gente de Honduras, ¿no? Los dominicanos, colombianos, almenos, argentinos, ¿no? Aquí no hay salvadoreños Aquí no hay salvadoreños Perú Yo creo que aquí lo que mandan son Honduras En San Juan Esto lo voy a cantar con mucho, con mucho, con mucho cariño Podría conectar aquí, porque no es eso, ¿no? Let's go Con la mano, oye, que se acuche Con la mano, oye, que se acuche Voy a ir buscando un hombre Con lo que te vuelvas loca, loca, loca Y nuestra caballota Nuestro amor se acabó No se debo cantando Y tú te quedas pensando Con lo que sigues sufriendo Por lo que sigues sufriendo ¡Hey! Con lo que sigues subriendo Por lo que sigues subriendo ¡Como un hombre! ¡Como un hombre! Aquí tienen 100, ya pero no digan que no se apintió Son 12 que dan por 100, quítate tú a ponerme yo Por lo menos aquí tienen 100, ya pero no digan que no se apintió Son 12 que dan por 100, quítate tú que llego la caballota La perra va aquí, no la potra La mamita tiene tu mamita y se parece que el perro ya muero en esta Chili, porque la gente tiene mango y chili Siempre que se acompatando, siempre con ritmo vaya a ver ya Que me voy a regalar, que aquí se hace soñar La perra va aquí, no la potra La perra va aquí, no la potra Vamos a ver a ti, tiene 100, ya pero no digan que no se apintió Son 12 que dan por 100, quítate tú a ponerme yo Vamos a ver a ti, tiene 100, ya pero no digan que no se apintió Son 12 que dan por 100 Muchísimas, muchas gracias Permiso no determinada Más aquí hay agua, hay agua Más aquí hay agua, vamosKле Más aquí hay agua, vamosK sailed Más aquí hay Tokla lo sombra y un poquito Nooo ¡No! Vamos a tocarlo un poquito bien El ingrediente ha dicho que le cantemos porque es una canción bonita, ¿no? Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!